Salto de la cama Decide mi camino Llévame contigo, llévame, llévame Decide mi destino amor mío Decide mi camino Llévame contigo, llévame, llévame No detengas ya la vida, no retrasas al amor Salgo de la casa, llevo la esperanza Cargo con mis sueños Surcos en el aire Vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo desde hoy Desde hoy tú me llevas el corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy todo lleva a tu dirección Decide mi camino Llévame contigo, llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Decide mi camino Llévame contigo, llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Háblame contigo, llévame, llévame, llévame Na, 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 na Háblame, decide mi camino Háblame, llévame, llévame Llévame, llévame, decide mi camino Háblame, decide mi camino Háblame, y si es tarde Háblame, cortan las horas Cuando estoy contigo Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Sí, dibuja mi destino Y con carangano, tú sabes Háblame, decide mi camino Háblame, háblame contigo Y con calma, mira que iluminas mi alma Háblame, decide mi camino Háblame, decide mi camino Y yo me iré contigo Llévame, háblame, decide mi camino Háblame, háblame y llévame Dibuja mi destino Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame, háblame contigo Háblame, háblame contigo Háblame, háblame contigo Háblame, háblame contigo